el sky es madre no puedo jugar yo chicos imposible que bro vas a llorar? si si, mirame bajo a ver por lo menos a mi ya nos van un poco mejor a mi eran peor es el peor de todos este no te gusto bajo tapo? si? voy primero si? cuidado eh pero que bueno que gol en mi camara me ha dado 4 personas distintas 1,2 y 3 si que buen gol que bueno que bueno ahí vas a parar eh no mientas parame este stake allá voy mirame es que no veo bro no puedo no puedo yo no sigo mas eh ahora son hijos de puta wey el balon va pa al lado ha ido pa arriba y de repente ha ido pa mirame tengo títulos chavales stake osea en realidad no pero vamos a ponerle stake juega sin manos en torno de rocker league jajaja vamos sale mal sale muy mal no lo vamos a ganar eh lo vamos a ganar tomate eh que quiere el puto chiquipa wey lo vi eh lo vi lo vi en una peli donde? oh! uy era open era open era muy open eh yo nene? ahi te va ahi te va ahi te va ahi te va confia viste ya no? yo no esta va? esta ahi el cabrero esta ahi esta listos esta listisimo son los mejores de Tlaxcala wey nene? ah hijo de su puta madre wey tenia el double tap easy peasy voy primero what? tu te has dado como? madre mia me estoy dando volteretas del chiquipa lleva clip ojo? la salvan estan locos viene por mi bus viene por mi bus esta nuestra net toma brujo este bajo pa esta igual eh la vi en un sueño la vi en un sueño la vi en un sueño claro y la sigo si? ahhh la 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 hoy stake di que en tu pantalla yo le di para que se escuche bonito lo que hice no no yo en mi pantalla la has dado eh eso era gold ya en mi pantalla gold de hecho otra toma te gusta te gusta te gusta te gusta te gusta voy yo bueno voy a intentar porque la chiquipa le gana steak no mames no 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 esto es una mamada eh te lo juro se vuelve loco mira donde me cayo esto wey En la puta nuca, güey. ¿Oye? Hostias. Fuego, güey. Ajá. Va, otra ya más. Otra ya. Uy, mierda, está ahí. Eh, gracias por el red qubit. Cucheras pa. ¿Tu, mazo? Le va a dar otra, eh. Está loquísimo. Está loco, güey. No, no, no. Sí. No hay ángulo. El diablo. Vamos, Nene. Güey. Está pero preparadísimo. Oye, ¿me he muerto? ¿Quién me ha matado? Yo también. Oye, oye. Chiquipa está en subprime, güey. En su vida ha viajado. ¿En serio? Oh, free double, free double. No. Oh. Oye, oye. Pero, ¿cómo no ha ido gold? ¿Qué ha pasado? Ni putida. La salvó al final. Bueno. No estoy en portería. Oh. ¿Sí? Bueno, es que... Me vuelven locos. Eh, Nene. ¿Cómo voy yo? Eh, me la da, me la da. ¿Cómo? Se me voltea de una. Uy, cuidado, Steve. No, cuidado, cuidado, cuidado. Nene. Me ha... Me ha bumpié. Es que no le da. Así le da. Pues yo no tengo boost, eh. Vaya que yo tampoco. Oye, ¿media? Nene. Ah, confía en que no le daba, güey. No tengo boost, es toda tuya solo. ¡Bumpié el último, bumpié el último! Oh, free shot. Ay, no me puedo creer Pero, pero, pero ¿Cómo he muerto? ¿Quién me ha dado? Si no he visto ningún coche yo Open ¿Me metí? ¿Me metí yo? No, qué bueno soy No, no sé ni cómo me metí Yo me he tirado y ya está Y de repente he visto a mí No, es que me llega a ganar chiquipa Y yo me... Bueno, bueno, espera, vamos dos a dos Cuidado, cuidado, que me va muy mal esto Oh, se la que horrible Pero, pero, pero ¿por qué me sube el ping a 160? Si es que yo no veo Cuidado, cuidado ¿Sí? Sí, 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 sí Queda un segundo, eh, nene No creo que el karma actúe, ¿no? No, a ver si actúa Si actúa, muy mal, muy mal, muy mal Lo intento, lo intento No, me va para el lado Vamos Vamos Bien Bien, equipo El diablo gana una roda de rock en vivo Vamos A ver a cuánto ping voy, cuánto crees Yo con menos de 130 Oye, 150 Y uno bueno ¿Tiene uno? ¿Tiene uno? ¿Tiene uno? Tengo Sí Me he intento seguir Me he muerto, no sé cómo No, 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 no ¿Te bompeo? Eh Ok, no sirvió No, la verga Están a bompear, eh Menos mal Tengo boost, nene Esta es tuya Ahí está, tengo 0 Bumpeó a alguien y no se muere, güey Lo bompeo No tengo 0 Bueno, voy primero, pero no tengo boost Voy ¿Buno? El team ahí Oye, oye Feo, ¿no? Bajo What? ¿Quién me ha matado? Lincho ¿Lo queo? Open, nene, open, open Bien Me había robado de asistencia Me había robado de asistencia Eh, eh Ah, qué feo Qué feo Feísimo, ¿no? Sí, sí Como tú Toma Perdón, me he pasado, era guapísimo ¿Cómo? ¿Cómo? Lo dijo el francés Feo Perdón, perdón Allá voy No, broma, nene, no, toma No, qué snipeada, nene Qué snipeada, nene Sí A la verga No No Se lo comieron, se lo comieron, se lo comieron No, bien, estamos bien No, bien, estamos bien Ah, es que te das parado Qué espectacular Voy, voy yo No, no voy yo No, no voy yo Esa ya no, esa ya no la paro, eh Oh, me das parado Ni he visto mal, dueño Debo cero Yo sé que Yo también, güey ¡Buah! ¡Pinch! No, pinche A ver, dije, si la toco para allá, posiblemente salga muy mal Bajo ¿Y este? Sí ¿Double? No, no, no A ver, te metes más o Sí, qué bien, qué bien No, vamos strike hard, nene Vamos strike hard Vamos, los pibardos Lo vi el double, eh Bueno, a ver, yo, 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 yo no veo bajo Ah, ah, fake What? Qué virgue Estás por los bits, loco Nene ¿Puedes? No lo sabía, no te he visto ¿Nene? Vale Se la come Me dejo Lale Está loco Tengo 20, eh Yo no llego Ah, sí llego ¿O no? ¿Te atrasen, nene? Me están matando ¿Ayuda? Ahí me escucho Sí, ahora te escuchamos ¿Qué le das? Oye No Me di medio mazo Hago pre-jam, hago pre-jam Hago pre-jam Pidamos todos Deja, nene Toma No llego 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 Que bien, que bien Te lo doce Te lanzo, te lanzo como perra What? A la verga No te me guste ¿Qué? Corto, 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 corto Me ha hecho fake Hago pre-jam Hago pre-jam ¿La es otra? No, no, no Está bien, pa' Oye Oye, oye Ella quiere bicho Venga, que... No llego No se me engancha el coche ¿Qué ha pasado? No, what a shot Fake Bumpeando, bumpeando ¿Por qué su coche se mueve de lado a lado? De lado a lado Bang Oh, bueno Se me avienta en 46 Ha ido gol, tú Uy, no está ganado esto, eh Focus Sí, muy focus Uy, focus Estoy bajando La atravesé Está ahí, está bien, está sudo Está uno arriba No te gusta Oh, sorry Me la quito en la cara, eh Sí, sí, no, no, no veo ni visto Es que no veo Voy a probar, voy a probar Mira cómo me los hice mierda Soy un gordito Oh, holy shit No te gusta Ay, buena Cúrrele, fachor No va, es el tiro, güey Es que córrele, fachor Me pegaron un vergazo No, es que sí Es el tiro, ¿qué es eso? Ok, voy a izquierda Que los ponchan, eh Nos van a ponchar Voy primero Yo estoy atrás con 20 ¿Te quedó? No, 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 no Estoy atrás, eh Estoy atrás No, yo, no, yo Me ha venido a matar Ahí viene ya Guay No tengo boost No tengo boost Tranqui, tranqui, tranqui Oye, ve yo Te dejo el del esquino Estoy contigo, sí ¿Bueno? ¿Otra? Sí, te van a un peor Y a él, ¿no? Guay, yo no sé si llego, eh Creo que te gana, eh Ah, llego, llego, llego Ah, le hubiera pegado más entrado Me da gana, creo Ah, no, la gano ¿Buena? ¿Sí, la sigues? No, no, no tengo boost Vale Está ahí, güey Está para todas, pa' ¿Sí, tipo? No, no, era gol Sigo ¿De atrás? Voy primero, eh Guay, tú lo has dado, mi cabrón No lo has dado Voy, voy, voy ¿Bueno? ¿No tengo más boost, eh? No llego, no llego ¿Voy, Amazo? ¿Derecha? No, 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 enfrente ¿Dable? ¿Dable, double? Voy, 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 voy Sí, sí Ah, está bien ¿Bueno, Amazo? ¿Izquierda? ¿Diene, né? Sí, como podía ¿Vamos, Amazo? ¿Para mí, Amazo? No, no puedo chutar bien Meterla, por favor No puedo chutar bien Igual salió, igual salió Qué mal tiro Qué mal tiro Rino de la jugada, chicos No Sí, la arruinaste Literalmente, eh La arruinaste La arruiné, la arruiné No, me funan, me funan No, me funan No, me funan Pero hemos ganado ¿Para quién vamos? Lo vi Cuartos de final, ¿no? ¿Esto? Sí, ball, hit ball Vamos contra árabes, eh Cuidado, steak No Oye, no hay ni un server bueno, tío Qué puta mierda de juegos este Eh, da ganado Toma Le hechizo ¿No? ¿Yo? Tienes tiempo O sea, ya Ya lo tienes ahí Estoy de tres tipos Te la voy a forzar, eh Sí, sí Voy, voy, voy Tiene el otro ¿Tú viste? Sí, yo voy yo Estoy atractivo Fuera Nada Va a ser tu bien, así No, así llegas, así llegas Le va a dar otro, ¿no? ¿Voy? ¿Izquierda? Sí, tengo cero yo No, vamos Matilde, ¿me vas a...? ¿La dejo así? ¿Está bien? No, bota hacia adentro Yo no tengo vuelve para atrás Agarra ese, agarra ese Agarra ese Yo no tengo ayuda ¿Tú tú? Tengo... No, qué pedo Yo tengo... No va a nadie, no va a nadie Están esperando en backboard Los dos N-3 ¿Voy? ¿Voy en el E? Sí, sí Ah, la mierda ¿Faking? Ahí va No tengo boost, eh Estoy atrás, eh Tengo cero Toma fake Toma fake Tengo ese boost en medio El meo fake No, nene No, quién ha sido No, mazo No, mazo ¿Pero el frío en play? En verdad sí, eh La sinergia me ha faltado ahí No se ha ocupa a mí Me matan, me matan ¿Nene? No tengo boost Me gano Voy yo ¿Sí? ¿Davo? No, no, creo que no llego No, no, no Ay, qué pena Nene, nene Oh, shit, no llego, eh Voy yo Oh, buena Eh, no estoy en portaria, eh Ahora sí ¿Esto has hubiera hecho la línea? No, soy muy malo, chicos Era open Pues, espera Detrás de ti Está detrás, está detrás Yo estoy pa' ti Oh, mi van, nene Está ahí la perra Oh, te la llevé No te la limpio No te la limpio No, pa' No, pa' Oh Oh, ay Me vine Me vengo, me vengo Acabaste Me vengo, ya acabé Me salí así Te lo rompeo, mazo Me rompeo, me rompeo Llego Llego Bueno Pensé que iba a venir, güey Ya, come ¿Me dio? ¿Tú ya, mazo? Qué fuerte ha salido Uy, está ahí Voy, 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 voy Quita el panzón Dale, dale, dale No tengo boost, eh Estoy contigo, eh Open, 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 open Bueno Sí, bien, bien Vamos, vamos Noventa y nueve de química No, mami Llegaba a salir ese Ese double De los bros me retiraba el mundo del strip ¿Sigo? Oye Te la dieron ¿La puedes pasar? Ah, muy mal, pero sí Oye, ¿y mi flip? Yo no tengo boost, eh ¿Nene? Me mataron Sí, sí Pero el last todavía Hasta pasado mañana Estamos tranqui, pa Oye, voy a ¿Sí? ¿Arriba? Sí, nene Fake Graba, Dak Falta un doble saltito Voy a ver ¿Sí? Síguela Te va a bompear, eh Estamos bien Ah, bueno No, trae el paso Ha hecho backflip, nene Cuidado Tranqui ¿Muerto? Espero Voy Es muerto ¿Veis a cross? No puedo, no puedo, güey Como pie Buena, güey Eh... ¿Este medio? ¿Este medio? Nooo No, porque está ahí ese Está bien Sí, está ahí ¿Para ti? Ah, está ahí, está ahí Está aquí ¿Lo corto? ¿Sí? Está aquí, güey, otra vez Otra, otra Sí, sí Ah, no, otra, otra ¿Va a ti que va? Otra Toma Nooo ¿Ven? Están ahí tres, eh Bueno, dos Qué verdad, de otro, tú ¿Puedes ir primero? ¿Qué? ¡Uy! ¿Cómo? ¿Pero cómo no me da parado? ¿Cómo no me da parado? Me ha quedado durísimo, güey Me ha hecho mi coche Me ha hecho waydash Me ha tirado el puro centro Voy derecha Le va a dar otra, ¿verdad? Me ha matado Sí Si le tiras de una, posiblemente Casi, pa' Me da gana, eh, güey Este tío es muy malo Me ha hecho fake Buena ¿Tú? Me van a bompear, me van a bompear Tengo el boost, tengo el boost ¿Sí? ¿A mí? La falla, ¿tú? Buena La, la topla a bompeo Ahí, está ahí, güey Solo la toco, ya está, eh No tengo más boost, no tengo boost No, tengo, yo no tengo boost Tengo boost, yo tampoco tengo boost Está bien, está bien Tengo una, tengo una, tengo una ¿Ok? Te espero atrás Me he tirado, la verdad Se han tirado los dos, eh ¿Para qué es lo más? ¿Ya está? ¡No le da, no le da, no le da! ¿Sí? ¡Vamos! ¡Qué rico, qué rico! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Go! ¿Vas? ¿Te gano? ¿Te dejo? Voy Estoy contigo, nene Ah, ya voy Ya, voy ¡Ay, estoy bien! Voy, voy, voy Sí, sí Voy a hacer flip Flip ¡Ay, voy, voy, voy! ¿Vale? Bien, bien Estamos en semis ya Estamos en semis ya Ya Muy cerrados los partidos A ver, la verdad Sería mucho